En el marco de las actividades de la sexta, sexta, Escuela Mexicana de Astrobiología, el pasado 21 de septiembre, en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llevó a cabo la presentación del libro Astrobiología, una visión transdisciplinaria de la vida en el universo. ¿Cómo la ve? Una visión transdisciplinaria de la vida en el universo. El libro aborda temas como el universo, la tierra como planeta habitable, el registro fósil de los minerales, astrobiología en los satélites del sistema solar, el origen de la vida en la tierra y la evolución biológica, entre otros que abordan 10 investigadores, 10 investigadoras más bien, y 4 investigadores. ¿Qué va a pasar en este planeta que cada vez está deteriorando más? ¿A dónde iremos a parar? ¿En qué terminaremos? Nuestra vida como seres humanos continuará en el espacio, en otros planetas. Un tema fascinante que parece de ciencia ficción, pero que cada vez se hace más realidad. Y lo interesante es que investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues ya están participando en este conocimiento, en esta situación que le gusta. ¿En un siglo más o menos? En un siglo más o menos ya tendremos otra perspectiva de qué va a pasar con la humanidad y dónde va a continuar su existencia.